Sube Pero yo tengo una negrita Vecina de este lugar Ella me lava la ropa Me la sabe jabotar Me presta la camisa Me plancha el pantalón Pero que negra yo tengo Es un tesoro de amor Esa negra que yo tengo Es un tesoro de amor Esa negra que yo tengo Es un tesoro de amor Me lava la ropa, me plancha La camisa y también la negra Me prende el fogón Esa negra que yo tengo Es un tesoro de amor Yo tengo una negrita que me lava y me plancha Que me lava y me plancha Esa negra que yo tengo Es un tesoro de amor Tanto tiempo disfrutando de este amor Y entre todo lo que tengo es lo mejor Mete mano negro, mete mano Pa' que figure Uy ya negro Que su pueblo lo conoce como Gilberto Key Un orgullo, un orgullo Esa negra que yo tengo es un tesoro de amor Es un tesoro de amor Y me plancha la camisa Es un tesoro de amor También la negra me plancha el pantalón Es un tesoro de amor Y cuando llego tarde a mi casita Es un tesoro de amor Es un tesoro de amor Es un tesoro de amor Es la negra que yo adoro Es un tesoro de amor Es un tesoro de amor Es la negra que yo adoro Es un tesoro de amor Por eso yo le doy todos mis tesoros Es la negra que yo tengo es un tesoro de amor Es un tesoro de amor ¡Ay!